¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ha llegado ese momento, esa noche será azul Esa que me abrace bien fuerte y apague la luz Sé que me dirá, no sé muy bien, pues también lo amo Siento el temor en toda tu piel, no temas, ya va a amanecer Es buen motivo para que te quedes aquí conmigo Te cuidaré y como siempre, te amaré y no por última vez Cualquier cosa haces, buen motivo para que te quedes aquí conmigo Te cuidaré y como siempre, te amaré y no por última vez